Ya llegó, ya está aquí Manny Carmen, la güera de las estrellas. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo están? Encantados de tenerte aquí, güerita, como siempre, con ganas de saber qué nos traes el día de hoy. Pues les traigo primero muy buena vibra para que estén muy contentos. La mandarina. Una buena energía, por supuesto. Vamos a purificar nuestro ambiente para que nos vaya muy bien a todos. ¡Qué buena falta! Ya los bañé, ya los bañé. Sí, es mandarina, los cítricos nos va a traer dinero. Y es muy importante hablar de las mancias. ¿Saben lo que son las mancias? No. Bueno, pues son las lecturas que nosotros podemos utilizar para poder pronosticar el futuro, para saber cómo remediar las cosas. ¿Saben para qué sirven? No. Bueno, pues son... No, maestra. No, maestra, maricarme. Pero más pasa que saque el látigo. Sí, el látigo lo vas a garantizar. Bueno, pues nos ayuda para poder identificar cuáles son nuestras oportunidades para poder crecer en nuestro futuro, para poder atraer el dinero de una manera mucho más sencilla, para poder acercarnos a esas oportunidades laborales, para saber si las personas que están a nuestro alrededor nos convienen, como la pareja, las amistades, nuestros empleados o compañeros de trabajo. Todo eso nos sirve, son herramientas para poder tener un destino mucho más positivo. Pero hablando de las mancias, hemos podido descubrir cómo identificar a las personas que no son confiables, entre comillas, a las personas que son charlatanes, porque en esto se da mucho. Sí, claro. Para que quede más claro lo de las mancias, por ejemplo, la quiromancia es quien te lee la mano, cartomancia, esas son las mancias. Las cartas, el tarot, la mano, el café, el aura. Los diferentes procedimientos para conocer mancias. ¿Quién tiene la virtud de poder leer y ver el futuro y lo que está pasando con algún auxiliar? Son instrumentos, las mancias son instrumentos y las personas que leemos las mancias podemos ser tarotistas, videntes, médium, o sea, dependiendo qué es lo que leas. ¿Y cómo saber cuándo es charlatán? Fíjate que de entrada es muy importante que no te pidan datos personales. Cuando te preguntan, ¿no? Bueno, ¿y eres casado? ¿Tienes hijos? ¿En dónde trabajas? Antes de que te hayan hecho cualquier lectura, es muy importante. Eso es lo primero que van a poder identificar. Ok. Que hagan preguntas específicas. Sí, cuando te hacen preguntas específicas, antes de haberte hecho una lectura, entonces es una persona que no es recomendable, no es fiable. Es muy importante que se acerquen a personas que sean positivas, que tengan como buena vibra, buena voluntad. Que te vibren bien. Porque finalmente es un proceso de mentalización. Si tú vas con una persona a que te lea el destino, tienes que asegurarte que sea una persona de buenas intenciones, con buena vibra, que tenga una estabilidad. Oye, es que me da risa, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero estaba preparando un personaje que era un tipo de estos que andan en las calles, en las plazas, y te lee la mano o te lee las cartas. Claro. Yo lo hice que te leía la mano. Entonces, para practicar el personaje, me salía a Coyoacán, me salía a la Alameda, y le leía la mano a la gente. Pregúntame qué sé de leer la mano. ¿Qué sabes de leer la mano? Nada, pero primero les decía, ¿qué es lo que quieres saber? Y la gente solita te va soltando todo el rollo, y es fácil irlos enganchando. Por eso hay tanto charlatán, porque uno les da ahí todo el rato. Las herramientas, el material. Por supuesto, y aunque se dice que es un procedimiento de programación, es muy importante poner atención a lo que nos están diciendo, porque por supuesto que existimos personas que podemos tener esa habilidad, ese talento, y lo podemos desarrollar. Es muy importante estudiarlo, es muy importante conocer, por ejemplo, la mancia que estás transmitiendo, a lo mejor las cartas españolas, el tarot, el tarot que se divide en 78 arcanos mayores y menores, y es el arquetipo maestro de todo lo que nosotros vamos caminando, pero espiritualmente. ¿Cómo nos vamos evolucionando? Todo esto lo pueden encontrar en el pasaje esotérico, por supuesto. Místico 21. Místico 21. Ahí los vamos a estar esperando, y especialmente este 16 de junio, que tenemos nuestro aniversario. Cumplemos 20 años, desde hace 20 años, las puertas del pasaje esotérico están abiertas para ustedes, en donde van a encontrar gran variedad de amuletos, talismanes, protecciones como la que tenemos aquí. ¿Esta de qué se trata? Porque yo la veo y me encanta, la mano de Fátima sé qué es, pero ¿para qué me sirve, güera? Es una protección angelical, aquí se pueden ver plasmados los siete arcángeles, en donde nos van a guiar para tener un camino positivo en la salud, en el amor, en la economía. Y se ponen en la puerta de la casa. Exacto, mi amor. El dinero no está peleado con la espiritualidad, ni el amor tampoco. Ni con la felicidad. Exactamente. Y si tiene en lugar de piedritas moradas de otro color, ¿tiene algún significado distinto? ¿Este es morado por transmutación? Exactamente, mi querido Héctor, es para transmutar esa energía negativa que pudiera existir en este momento, en tu hogar, en tu trabajo, bueno, pues va a atraer la energía positiva, además el morado te sana, te cura, no solamente en situaciones físicas, también emocionales, morales, sentimentales. Si estoy buscando el amor, ¿le pongo entonces piedritas rojas o cómo? Rojas o rosas, porque el rojo en exceso puede atraer situaciones muy pasionales y a veces discusiones. Y cuéntanos a invitar, por favor. Este 16 de junio en Plaza Galerías, a las 4 de la tarde, en el pasaje esotérico Rincón Místico, Místico 21. Estamos ahí, los esperamos a todos, porque cumplimos 20 años. Esto es gracias a la señora Gloria Fontanet y, por supuesto, a Paola y Eduardo Narváez. Les mandamos un beso ahí, los esperamos. Saludos, gracias, Mariquita. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros, como siempre.